Hola, soy Escapocon, y mira, el vídeo trata de lo que voy a decir ahora mismo, es que me he dado cuenta de que siempre digo eso, de que esta es nuestra máquina del tiempo videojueguil. Pero me he dado cuenta de que no he hecho ningún vídeo dedicado a eso. Nunca he hablado de las máquinas del tiempo videojueguiles. Sé que mi frase es en plan, porque juego a juegos antiguos y entonces os llevo atrás en el tiempo, pero nunca he hablado de máquinas del tiempo como tal, así que creo que este vídeo es muy, muy importante. ¿Sabéis? Bueno, pues vamos a empezar, es un top 10 de las mejores máquinas del tiempo videojueguiles. Empezamos con la máquina del tiempo de Diki Duki, que esta es muy graciosa, porque no es ni una máquina del tiempo ni es de Diki Duki, por eso está en el puesto 10. Es la máquina del tiempo, no es realmente una máquina del tiempo, porque yo al principio pensaba que te devolvía los mismos niveles, pero con lava. Entonces pensaba que te llevaba a la edad de piedra, pero no es eso, simplemente es una máquina que te teletransporta. Y es que tampoco es de Diki Duki, porque luego jugué un juego de una rana que estaba ese sprite, estaba la máquina del tiempo, y ahí era una máquina que disparaba barriles. Es que, nada, se esfuerzan mucho los de Newsoft. Luego tenemos el número 9, que es la máquina del tiempo del día del tentáculo, no sé si habéis jugado ese juego, es muy, muy desconocido. Que, pues es una máquina del tiempo que te permite ir a tres épocas. Está el presente, pero el presente cuando salió el juego, no el presente ahora. Está la época en la que empezó a escribirse la constitución de los Estados Unidos, y está el futuro posapocalíptico, donde los tentáculos han conquistado el mundo. El motivo por el que está en el puesto 9 es porque es un retrete, entonces, pues tiene coler muy mal. Luego tenemos el número 8, que es la máquina del tiempo de Mario's Time Machine, el juego ese de aprender de Mario. Porque es la única vez que Mario ha viajado en el tiempo. Sí, es la única vez. No ha habido ningún otro juego en el que Mario haya viajado en el tiempo. No, ninguno. No, ese no cuenta, porque Alpha Dream cayó en bancarrota. Y ahora estoy triste. Pero bueno, los de Mario's Time Machine creo que también estaban en bancarrota. Luego lo miro en la Wikipedia. Luego en el puesto número 7 tenemos la furgoneta de Murray de Sly Cooper, Ladrones en el tiempo. La cosa es que he jugado a Sly Cooper, pero no he jugado a Ladrones en el tiempo, que es el cuarto juego, que es el único donde la furgoneta es una máquina del tiempo. Y he oído que es muy malo, pero es que tenía que mencionar a Sly Cooper. Porque, o sea, Sly Cooper mola un montón. Es como Lupin de Zerd, pero son furries. Está muy bien. Y la furgoneta de Murray mola un montón. Salvo en el primer juego, porque había niveles con la furgoneta y eran muy malos. Sabes, creo que no debería haber puesto esto en la lista. Pero es que no sé, me gustan. Cállate. En el sexto puesto tenemos un empate. Entre la máquina del tiempo de Crash Bandicoot 3 y el portal precursor de Jak and Duster. Os estaréis preguntando que por qué pongo estas dos máquinas del tiempo en la misma posición. Porque la máquina del tiempo de Crash era como una base, tomo lona, donde pulsabas botones y había distintos portales a distintas épocas. Podías ir a un montón de sitios. Pero el portal precursor de Jak and Duster es solamente un viaje de ida, porque luego no puedes volver. Y al único sitio al que puedes ir es a un futuro post apocalíptico, donde todo el mundo monta en coche y lleva pistolas. Entonces son como muy distintas. Pero el motivo por el que las pongo juntas, ¿sabéis por qué es? Es porque los dos juegos los hizo Naughty Dog. Y lo único que importan los videojuegos es los creadores que lo hayan hecho. Luego, en el puesto número 5, que ya vamos por la mitad, tenemos la Ocarina del tiempo de Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask. Esta máquina del tiempo mola un montón, porque dime, de todas estas máquinas del tiempo, ¿cuál puedes comprar en una tienda? Ninguna de estas, pero ¿a qué puedes comprar una Ocarina? Sí, puede que no puedas viajar en el tiempo con ella, pero ¿la puedes comprar? Y es la única máquina del tiempo con la que puedes hacer música en todas estas. Porque, o sea, ¿alguna vez has intentado hacer música con una furgoneta? Yo una vez lo hice y me estampé contra una pared. Entonces, por eso, la Ocarina del tiempo de Ocarina of Time, pues está muy bien. Me gustaría tenerla, pero no sé tocar la Ocarina. La número 4 es la máquina del tiempo de Worms 4 Mayhem. Que sé que a este juego no le gusta a nadie, pero es que a los fans de Worms el único que les gusta es Armageddon. Así que no se le puede hacer mucho. Pues esta máquina del tiempo mola un montón, porque el juego este es uno de los pocos juegos de Worms con historia. Y no me enteré hasta un montón de años después que el creador de la máquina del tiempo, el profesor este, pues era malvado y quería dejar a los protagonistas del juego abandonados en el tiempo mientras él se hacía rico por haber inventado la máquina del tiempo o algo así. Y no sé, me pareció un twist muy guay. Aparte, tiene la gracia de que, pues, está en el puesto número 4, pues porque es el Worms 4. Me pareció que sería gracioso, ¿eh? Luego, en el puesto número 3, tenemos la máquina del tiempo de las tortugas ninja Turtles in Time. Que es un juego de la SNES muy guay, que es un beat'em up en el que las tortugas ninja viajan por el tiempo para vencer a Shredder. Creo que era así. Y no sé, creo que mola mucho la idea de unas tortugas que viajan en el tiempo. Y aparte son las tortugas ninja, que... ¿Qué se puede decir más? Había una animación muy graciosa en la que viajaban en el tiempo, iban a 2014 y se encontraban con Michael Bay y las hacía feas. ¡Ja, ja! Era muy gracioso. Cómo molan las parodias de internet. Luego, estamos cerca del puesto número 1, tenemos el puesto número 2, la Epoch, de Chrono Trigger. Y sí, sé que guay iba a hablar de Chrono Trigger, hice mucho spoiler y cosas de que iba a hablar de Chrono Trigger. Pero es que mirad, en el capítulo voy a recrear un par de escenas con los propios sprites del juego. Entonces, va a ser un capítulo muy ambicioso y la verdad es que me da bastante pereza hacer. Y no ayuda que todavía no he hecho el especial de aniversario de este año, cuando estamos a punto de acabar el año. Así que saldrá el año que viene, pero espero que no tarde mucho. Siento que no pueda hacerlo tan rápido, es que, pues, tengo responsabilidades. Si tuviera una máquina del tiempo, a lo mejor podría viajar a 2012 y hacer el vídeo ahí. Y luego tenemos las menciones honoríficas. La máquina del tiempo de Billy Ted, la máquina del tiempo de Vox Bonny, Lost in Time, la máquina del tiempo de Rascal, el juego ese tan malo del niño con una gorra, la máquina del tiempo de Chill Manor, la máquina del tiempo de Put Put, Travels Through Time, y técnicamente todo Assassin's Creed también. No tengo ninguna explicación para estas menciones honoríficas, es que me las ha dicho gente por internet. Y luego la número uno es el DeLorean de Regreso al Futuro. Y ahora mismo os estaréis preguntando, ¿por qué la número uno es el DeLorean de Regreso al Futuro? Cuando esto es una lista de las máquinas del tiempo videojuegiles, no de las máquinas del tiempo cinematográficas. Pero es que, si no recuerdo mal, había un juego de Regreso al Futuro, creo, sí, en el que cogías relojes, y además ibas rápido como Sonic, y el juego era de los creadores de The Walking Dead. Entonces, técnicamente, ha salido en un videojuego, en ese juego de Regreso al Futuro. Y dime, ¿de estas máquinas del tiempo cuál puedes conducir? Ah, bueno, sí, la furgoneta, entonces... Sí, creo que no debería estar en el puesto número uno. Bueno, nos vemos, y feliz Día de los Inocentes, este vídeo es muy estúpido.